La pandemia de COVID-19 me sorprende en un momento de mi carrera cuando ya no esperaba encontrarme con una circunstancia como esta. Evidentemente, yo había pasado por otras situaciones epidemiológicamente complicadas, pero nunca una pandemia que sorprendió a toda la humanidad por lo brusco, por lo agudo, por lo violento, por encontrar a toda la humanidad susceptible a la infección por este nuevo virus. Y tuve que pasar parte de esta pandemia con muchas horas en mi casa, digamos, guardado en casa como la mayoría de ustedes tuvo que estarlo. Y eso también fue un aprendizaje, aprendizaje a seguir tratando de colaborar desde una posición difícil, desde una posición en la cual, por un lado, me toca colaborar con el asesoramiento del Presidente de la Nación y al Ministro de Salud, por otro lado, dando charlas, conferencias, manteniendo reuniones y sin abandonar las investigaciones clínicas, que es el fuerte de lo que nosotros hacemos aquí en Fundación Huésped, por lo menos desde el área que yo dirijo. Y entonces, evidentemente, tuvimos que hacer esto haciéndolo con teletrabajo. Así que tuvo dificultades técnicas, por un lado, esta misma entrevista se está grabando de forma remota, es parte de la nueva normalidad de la que estamos viviendo. Pero creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Nos ha permitido aprender, nos ha permitido, sobre todo, darnos un baño de humildad para entender que hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que seguir estudiando, y como dije en otro momento, sobre la base de la metodología científica. Espero que esto nos deje una enseñanza y que seamos mejores de lo que éramos antes de la pandemia.